Si escucha, estos nuevos vecinos con ese ruidajo tan berraco todo el día. Uy, no, 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 menos mal yo no me la paso aquí. Aparte de todo, estoy preocupado. Todo por buena gente. Imagínese que un vecino me pidió el favor que le cuidara a su pajarito, que porque se iba de vacaciones. Y el pajarraco ese se me escapó hace un rato y no lo encuentro por ningún lado. No, y eso no es nada. Esta mañana, cuando fui a sacar a la perrita, pues en un descuido va y se caga en su antejardín. Sí, de este señor, del dueño del pájaro. Claro, yo en ese momento iba a ir a recogerle la cagadita a la perra, cuando de repente se abre esa puerta de esa casa y aparece este hombre. Eso se contoneaba como pavo real para un lado, para el otro, comenzó a gritar y a vociferar. No, es que parecía que se hubiera comido toda una mata de ají y se la hubiera bajado con puro jugo de limón. Y no sea sino decir que iba a sacar a la perra de esta casa fuera del barrio y que iba a expulsar también a todos los perritos de aquí de la cuadra. Imagínese, y que todo eso se lo había contado el pajarito. Esto es cosa de locos. Yo que pensé que ese señor era más maduro, pero ¿qué hay? Con una inmadurez. Uy, no. Y estando ahí aparece su mujer y su hija. Y delante mío les dice que no las iba a volver a dejar venir aquí. ¿Sí? Pobrecitas. Todas desgreñadas que sí estaban, ya necesitaban un retoque. No, eso sí, la mujer se le paró de frente y le dijo que le iba a hacer huelga de calzones, cucos, piernas, cruzadas. Bueno, mejor dicho, que nada de tenga, tenga. Pues, peor. Este señor eso me miraba con una cara de cañón, todo histérico. Uy, no. Yo cogí el animalito y me vine aquí para la casa. Pobrecita la perrita. Eso temblaba del miedo. Qué pecadito. Y al rato de estar aquí, comienza este señor a lanzar naranjas y piedras. Sí. Desde ahí, desde el patio de su casa. Aquí. Uy, no, no, no. Y una silbadera. Una cosa ahí rara. Yo creo que llamando al pájaro. No. ¿El qué? Ay, no, él no se acuerda. Yo no sé. Que me dejó a mí el pájaro. Es que es muy raro. No, de lo que yo sí me acuerdo es que se parece mucho al anterior inquilino de esa casa. Uy, ese señor sí que era bravo. Hum. Terrible. Eso armaba unas trifulcas. Uy. El chivo, el... Echa... Ay. No me acuerdo muy bien cómo es que se llama. Ay, da igual. Y ahora viene este otro, que se cree pues el dueño de la casa, de la cuadra, de todo. Es tan solo un inquilino. Aparte de eso que yo no quiero ningún problema ni armar ninguna trifulca ni nada. Porque es que dentro del gremio de los peluqueros y peluqueras hay un premio que se llama el pelucón de oro. Le entregan por allá en un país, en Austria, no sé. Claro, es para el peluquero que genere paz, armonía. Y yo me lo quiero ganar. Sí, claro. Y el viaje también. Y eso no me lo voy a perder por una cagada de un perro. No, 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 no. No. Ay, no. Eso sí que tampoco. No. No. Dejar que saquen a los perritos de aquí el acu... No. Me dejo de llamar Erizo Moreno Vidal. Pero de aquí no expulsan a ningún perro. No. Ah. Ok. ¿Qué tal? Mire, le cuento. Ahora estamos con unos amigos en un grupo de... Eso se llama, es como sensibilización, concientización para la extracción de la leche, de las vaquitas. Para que las vuelvan a extraer manualmente pues la leche. Porque es que se ha comprobado que esos tubos que les ponen, pues les genera estrés. Entonces, pues, no sale la leche con las mismas propiedades. Entonces, la idea es esa. Y aparte que generaría más trabajo. No, yo con lo ecológico, todo lo que sea ecológico. Sí. Ah, que... Ay, perdóneme. Ay, sí. Ay, perdóneme que me haya desviado un poco del tema. Lo del señor. Ah. Ay, no sé. No sé la verdad. Esa silba era tan rara al mediodía. Y sobre todo que no se acuerde que me dejó a mí al cuidado del pájaro. Es muy raro esto. Ay, perrita. Hola, mi perrita. Hola, la perrita bella. ¿Y dónde está su mamá? Debe estar por allá en un concierto, ¿no? Ay, oiga. Mire. Ay. ¿Qué es lo que tiene la perra? Ay, en la jeta. No. No, esta perra se tragó el pájaro ese. ¿Sí le ves esas plumas ahí en la jeta? Ay. Ay, ¿ahora yo qué voy a hacer cuando venga ese hombre aquí a esta casa? ¿En qué va a parar todo esto? Dígame, ¿en qué va a parar todo esto? Ay. 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 Gracias.